Mientras no haya detenidos, autores materiales, intelectuales y no haya sentencia, no puede ser un caso cerrado. Entonces esa va a ser nuestra exigencia permanente y constante. Por lo menos 930 periodistas han sido asesinados. Javier siempre nos lo dijo, que si algo le pasaba iba a ser por su trabajo, pero no vives el miedo en carne propia hasta que sucede. Que su muerte... Han pasado 33 años...